El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Esto es Coronavirus con José Luis Arenas. Para nadie ha sido secreto alguno de que durante la pandemia del COVID-19 ha habido trato preferencial para algunos sectores de la población norteamericana y a nivel mundial. Políticos de alto poder, atletas y personas de alto nivel económico, entre otros, han recibido acceso especial y rápido para obtener las pruebas de contagio del virus, así como terapias y tratamientos que aún no fueron aprobados por autoridades de la salud. Es el privilegio del COVID, como lo dice el especialista en unidades de cuidados intensivos, Dr. Lakshman Swamy, de Cambridge Health Alliance en Massachusetts. Cuando una persona necesitaría estar en un hospital, el hospital viene a otra persona con ciertas ventajas sobre otros, dice. Eso es privilegio, afirma el especialista, privilegio de algunos. Mientras que para millones de pacientes ordinarios, lo normal ha sido esperar. Tests, doctores, hospitalización, esperar, sufrir o morir. Ahora, con las vacunas en proceso de llegar a la población, se espera más de lo mismo. El experto en bioética Arthur Kaplan de la Universidad de New York afirma que habrá mercado negro alrededor de las vacunas, como ha sucedido en muchas otras ocasiones. Cualquier método con insuficientes cantidades de distribución para salvar vidas humanas crea sin duda mercado negro, agrega. Una vez que la distribución de la vacuna comience y que no requiera de ultraconservación en bajísimas temperaturas en farmacias y consultorios locales, en pocos meses, la posibilidad del mercado negro también podría suceder a nivel mundial, finalizó el experto en bioética de la Universidad de New York. Se ha informado ampliamente que los trabajadores esenciales del sector médico, especialmente así como aquellos que atienden la línea frontal de ayuda en esta terrible pandemia, y también las personas vulnerables, serán los primeros en recibir la vacunación. Pero es aquí donde también surge el privilegio. Por citar un ejemplo, en el estado de la Florida, los luchadores y trabajadores de la WWE fueron declarados trabajadores esenciales por el gobernador de ese estado. El chairman y esposa de la WWE son contactos personales a nivel presidencial de Estados Unidos. ¿Estos luchadores del espectáculo y trabajadores también estarían en primer nivel de vacunación? Este es un mercado basado en la economía, dice Jonathan Cushing, alto ejecutivo de Transparencia Internacional, organismo non-profit en grandes proyectos de iniciativa en la salud, enfocado en corrupción global, quien afirma que las ganancias en el sistema de salud de los Estados Unidos por parte del sector médico son también susceptibles de cierta distorsión. Cushing dice que un médico bien podría ser que un paciente con problemas ligeros de asma, por ejemplo, podría ser presentado con un problema asmático severo para justificar el pronto acceso a la vacuna. Bueno, el proceso de vacunación está en marcha. Opiniones van, opiniones vienen. Esto fue Coronavirus, con José Luis Arenas. ¡Gracias! ¡Gracias!